muy buenas soy chufoleto prank espero que la estén pasando muy bien y hoy vamos a hacer el dinosaurio que ganó en la votación anterior reciente y resulta que ganó el tarbosaurus este super depredador de asia que habitó en el cretácico tardío primo del tiranosaurio rex y que alguna vez se creyó que era una especie de tiranosaurio rex pero asiática bueno rex en la especie de tiranosaurio pero bueno ustedes me entenderán bueno son primos y bueno acá empecé directamente hacia el recinto y me saqué el sonido del audio de los dinosaurios en esta parte porque se escuchaban demasiado y estaban reventando los oídos bueno acá estamos empezando haciendo el recinto y en este vídeo veremos mucho más de cómo se hace el recinto para que puedan entender de cómo lo estuvimos haciendo en esta ocasión no le voy a poner en vallado voy a hacer así de ladrillos todo pan de contención más poderosa porque para mí este dinosaurio es muy peligroso entonces vamos a reflejar que directamente no se puede ver por el otro lado porque el tarbosaurus podría destruir aunque esto bueno no tiene esa física micro pero para reflejar que es un dinosaurio que hay que tener cuidado y solamente se podrá verse durante el miradón que mostrará conectando adentro del recinto del tarbosaurus yo les sigo diciendo si tiene una sugerencia o algo una idea díganla pueden decir quiero este dinosaurio en el parque lo quiero quiero esta especie de dinosaurio o animal prehistórico tenemos rectiles marinos también sinceramente la verdad le digo que me está gustando hacer esta serie de minecraft creando un parque con ustedes porque no sé yo hace tiempo que hace este tipo de vídeo pero estaba viendo primero hice la mutación de que lo que querían y si querían no querían y bueno ganar lo que querían y bueno por eso está esta serie actualmente me parece que ahora voy a cortar esta escena o la voy a hacer más rápida así no se hace tan pero tan como tediosa y bueno y y y y y y y y y Bueno gente, aquí volvimos, acá estamos de vuelta, ya termina el recinto, bueno entre comillas, ahí esto lo voy a hacer fuera de cámara que iba a hacer con la que se le subidita para que puedan ver dinosaurios, aquí no termina esto que me di cuenta que un poquito si tenía que editar el recinto porque los cargosaubus son medio bobos, y bien ahí están aquí por acá, bueno, este no, este no, pero este, si la gente la voy a, la pago en la bueno este de gastonia está ahí, se acaso, se están riendo, jajajaja, luego se puede comer, pero bueno este, se funcionó el cerebro, bueno al menos por ahora se está sobreviviendo y bueno, esos son los dinosaurios y no entiendo por qué en esta parte se me cortó el audio, pero acá estábamos poniendo varios otros carbosaurios porque resulta que habían muerto otros por causa de que algunas presas que yo les puse, como ya sabemos, hay presas que se defienden, como son los dinosaurios seratoxios, algunos dinosaurios de tamaño grande, por ejemplo son los hemontosaurus o los estegosaurios, los centrosaurios, esos dinosaurios obviamente se defenderán por su tamaño, son algunos, en algunas ocasiones son superiores en tamaño, aunque bueno, como ven hay dinosaurios de tamaño, escala menor, que pueden ser fácilmente presas, sin que le va a costar la vida a los tarbosaurios, pero hay presas que obviamente les costará y se deberá de luchar para conseguirlas acá lo que me ven es que estoy haciendo, estoy haciendo un agujero para que los tarbosaurios que están acá en esta especie de lugar acantilado con agua puedan escapar de esta zona y puedan salir para arriba, porque si no se van a estancar acá todos los tarbosaurios y al final vamos a ver en el mirador y decimos, ¿dónde están? ¿dónde están los dinosaurios que queremos ver? ¿dónde están? ¿qué pasó? me están estafando, y sí, porque los tarbosaurios se están escondiendo y bueno, estoy intentando escapar o hacer para que de ese problema, para que salgan, si Dios quiere saldrán. Aquí volví a poner la música anchura así para que, bueno, no sea tan vacío el vídeo, que le falta bastante sonido y estaríamos escuchando acá en este momento a los dinosaurios, bueno, no los tarbos y todos estos dinosaurios que están acá, porque no tienen sonido en realidad, así que bueno, no se perdieron casi nada, porque no tienen audio. Y bueno, aquí encontré unos fósiles, que son de amonites y que están conectados a esta cueva. Y bueno, esta cueva tiene como una especie de salida, pero ustedes me dirán, che, tienes que tapar la salida, porque si no los dinosaurios se van a escapar, se van a fugar. No, porque como ven, hay una subida y los tarbosaurios no pueden salir y como mínimo, si se quedan atrapados en la cueva, bueno, tendrán que sacarlos. Pero bueno, hay que mantener a los dinosaurios. Y eso es lo que hacemos, que encuentro problemas que resolver y también prestarle atención a los dinosaurios y saber cuáles son sus necesidades. Porque, en fin, son animales. Y acá, bueno, esta parte no está necesaria, pero estaba buscando carnada para hacer que los tarbosaurios, a ver si podían acceder por la cueva para salir a la superficie. Y bueno, lo intenté, pero a veces no responden. Ahí después, en un momento, van a casar a unas vacas, pero lo que modificamos es que van acá, porque los que no podrán salir, si están menos desinfinados. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si vieron, no soporté que los dinosaurios murren, si, no me pidieron de tarbosaurus de campamento cretásico para que haya un poco más de vida. Pero la verdad que este sonido, sin sonido, se volvió a hacer un buen cementerio. Y ahora, por último, van a ver quién de todos podrá derrotar a uno de los dinosaurios más poderosos. Estoy hablando de el rey de los lagartos tiranos Aquí me di cuenta que los tarbosabros estos son medio bobos Porque no estamos atacando en ningún momento del video O casi nunca Y si no las estaban provocando Estos tarbosabros serán Ahora yo me despido Hasta aquí llevo este video Los dejo con de fondo A estos dinosaurios A ver que les sucede y que les pasa Bueno estos si no serán A todos que se enfrentarán a ellos Mi voz se despide Adiós Música